la última de este año. El tema va a ser sobre artritis leucémica. Va a presentar la doctora Guadalupe Cortina y enseguida después de ella voy a presentar yo un estudio que tenemos. Entonces, adelante, Lupita, muchas gracias. No sé si ya se ve la pantalla. Ya, ya estás. Bueno, buenas noches. Vamos a hacer una revisión sobre un caso clínico sobre artritis leucémica. Como ficha de identificación, tenemos un paciente masculino de 13 años de edad, el cual acudió por primera ocasión a nuestro servicio el 28 de junio del 2021. Como antecedentes de importancia, es que tiene una alergia alimentaria a cacahuat y nuez, así como el estrabismo detectado en nacimiento y miopía desde los 6 años de edad. Tiene diagnóstico de plana de diagnóstico a los 3 años de edad con una corrección con uso de plantillas. Su padecimiento actual lo inicia en agosto del 2020. Son localizadas de inicio súbito a nivel de codo derecho, de rodillas, de muñecas, las cuales se presentan alrededor de 3 veces por semana. Presentan una exacerbación con actividad física y no tienen una mejoría con el refuerzo. Este dolor se acompaña de eritema e incremento de la temperatura a nivel de rodillas y carpos y, como les comentaba, son de manera súbita. Además de que costó con una pérdida ponderal de aproximadamente 11 kilogramos desde agosto del 2020. En octubre del 2020, puso además con síntomas con astenia, adinamia y tiene una progresión del dolor, el cual tiene como característica una mejoría con el reposo acompañado del eritema en ambas rodillas. Y posteriormente persiste en noviembre y diciembre del 2020 con características de eritema, aumento de temperatura a nivel de muñecas y este dolor igual presenta una progresión, el cual lleva a una limitación de sus actividades físicas y no presenta despertares nocturnos. Fue valorado por médico facultativo en este en noviembre y diciembre del 2020 en el cual inició el manejo copredizona en 50 miligramos durante 7 días y posteriormente igual predizona de 10 miligramos durante 7 días. Sin embargo, pues no tiene mejoría y acude a un metólogo particular donde le dan un diagnóstico de una artritis idiopática juvenil y le inicia el manejo con predizona de 7.5 miligramos durante 4 semanas e indometasina durante 7 días. Se requiere, se inició un manejo también con el dotrexate, sin embargo, pues no se inició por la madre. Es importante recalcar que este tratamiento estuvo de manera intermitente a dosis en igual variables dependiendo de la sintomatología del paciente. El paciente continúa con sintomatología y en marzo de junio del 2021 curta con úlceras sedales, las cuales son de tipo no dolorosas y presentan una mejoría leve. Además de que curta con caída de cabello en la región frontal, dejando zonas de alopecia. Curta además en mayo del 2021 con fenómeno de retenor, el cual es exacerbado por el frío y es de características en fase psionótica. Es valorado por primera ocasión de nuestro servicio en junio del 2021. Al interrogatorio de lo que ya les mencioné previamente, las características que nosotros encontramos es un dolor de tipo no inflamatorio, además de una crisis de tipo migratorio. Estas características, además de las radiografías que se valoraron por primera ocasión en las situaciones epipolíticas, nos dan la pauta al esteroide, el cual había reiniciado una semana previa a su valoración por nuestro servicio. Y en julio del 2021, posterior a la suspensión del esteroide, el paciente refiere que continúa con astralgias a nivel de rodillas, el cual es de intensidad 9 de 10, predomina por las tardes y tiene un emperamento con actividad física y mejoría con el reposo. Se presenta durante todos los días y tiene alrededor de una duración de una hora, además de que tiene una mejoría leve con analiza la situación de naproxeno y negando rigidez matutina durante todo el tiempo de evolución de nuestro paciente. A la exploración física encontramos un paciente que está reactivo, neurológicamente íntegro, con una presencia de una úlcera oral a nivel del labio superior, la cual la refería como tipo no dolorosa y además presenta una zona de alopecia a nivel frontal. Bueno, a nivel de lo que son las extremidades, pues se encuentra un dolor a nivel de lo que son las heredificis, un dolor exacerbado, un dolor desproporcionado a las manifestaciones físicas que se encuentran, además de que usa con una marcha plauricante y este, una fuerza muscular de 4 de 5. Me parece que no se puede cambiar. A nivel de lo que les comentaba, y usa además con presencia de vívera reticular. Dentro de sus laboratorios, el cual se realizaron por medio extra institucional, usa con una BGT en 22, entre las cuales están en el índice alto para la referencia que nos mostró, y muestra un anaposito unana en una articulación de 1 en 80 de tipo murciadoquino, además de un complemento normal, anti-DNAs negativos y un factor reumatoide y anti-CCP negativo. Dentro de sus laboratorios ya institucionales de nuestro medio, en la biometría hemática, sus leucocitos se encuentran de los trodepartentiles paralelas, así como los eutrófilos y los lipocitos, siempre se mantuvieron dentro de los rangos esperados para la edad. La hemoglobina igual tuvo valores normales para esperar en una hemoglobina en un promedio de 14.2 y un hematocrito alrededor de 42.1. Las plaquetas dentro de esta serie es la que se encuentra con una elevación con un máximo de 528.000 plaquetas al inicio de su valoración con un mínimo de 452.000. Dentro de la química sanguínea, lo único que se encuentra ligeramente elevado es la fosfata alcalina, la urea, el ácido úrico, las pruebas de funcionamiento hepático, así como los electrolitos éricos y las enzimas musculares se encuentran dentro de rangos normales. Se le realizaron además pruebas de tipo inmunológico donde encontramos una hipergama globulineña, un complemento normal, unos anas con un patrón citoplásmico, uno en 320, con un antiderima negativo y anti-cambio alicina negativo. La PCR, desde su primera valoración, se encontró igual elevada con un promedio de 36.7. Ante estas características del dolor de las manifestaciones a nivel de laboratorio, se decidió realizar una serie ósea metastástica, en la cual aquí, en esta imagen, además de una osteopenia y osteoarticular, en este acercamiento a nivel de radio y de cúbito, encontramos un desprendimiento de lo que es la cortical, y en estas imágenes, igual con un acercamiento a nivel tanto de ciria como de cúbito, encontramos la presencia, igualmente, de múltiples lesiones críticas, eh, diseminadas, y las cuales están, pues, tanto a nivel de los puestos de la mano, y en extremidades inferiores. En este acercamiento que tenemos, eh, nos muestra una formación de hueso nuevo a nivel de los cepíticos. Por esta razón, se realizaron, eh, para corroborar la presencia de estas lesiones críticas, eh, una tomografía simple y contrastada de ambas rodillas, la las cuales, pues, nos corroboran las imágenes que ya habíamos, eh, presentado previamente, con presencia de multisputación. Además, en este acercamiento tenemos una destrucción de la cortical. Eh, nuestro paciente oculta con una artritis migratoria, un dolor desproporcionado a los hallazgos físicos, además de estos hallazgos radiográficos, los cuales no nos dan características de un nervioso reumatológico, por lo que se solicita valoración por el servicio de hematología el veinte de agosto del dos mil veinte, para realizar un aspirado de medula ósea. Esta aspirada de medula ósea, se reporta con un infiltrado en alrededor del cincuenta por ciento de blastos, los cuales son de aspecto al linfoide. Dentro del inmunofenotipo, pues, nos reportan una leucemia linfo-blástica aguda, despierta bebé. Como diagnósticos diferenciales en estos, en este paciente, inicialmente podríamos haber tenido el diagnóstico de una artritis idiopática juvenil, un lupus de hematoso sistémico, o bien una artritis neumcémica. Para recordar, pues, la artritis idiopática juvenil es un grupo de trastornos crónicos en las cuales son en pacientes con un dolor de más de seis semanas. Es importante recalcar que aquí, pues, se deben de excluir otras artritis, otras causas de artritis, y además de evaluar las características del dolor de tipo inflamatorio o no inflamatorio. En este paciente, pues, estaba con un dolor de tipo no inflamatorio. Dentro de las características de este dolor, pues, es despertino, no presenta rechides matutinas, aumenta con el ejercicio y mejora con el reposo, es de tipo transitorio, es de tipo analgésico. Los diagnósticos diferenciales para una poliartritis, como sabemos, son diversos desde los tipos infecciosos, como ya sea tanto bacteriano o viral, o de tipo inflamatorio, como lo es la artritis idiopática juvenil, o el lupus eritematoso sistémico. Dentro de la magnitud, pues, en este caso, es la leucemia, o bien un neuroblastoma, o tipo mecánico como una hipermovilidad. Por las características previas que ya se comentaron, se descartó que nuestro paciente cursara con datos de una artritis idiopática juvenil. Dentro de los, el otro de los diagnósticos diferenciales fue el lupus eritematoso sistémico. Como sabemos también, dentro de los nuevos criterios de EULAR, hace el 2019, nos tenemos que tener como criterio de entrada una con una titulación 1 en 80. Sin embargo, el patrón no es el característico al que tenía nuestro paciente. Además de que nuestro paciente únicamente cursaba con criterios clínicos, solamente con una alopecia no cicatrizal y un dolor, bueno, una sección de más de dos articulaciones, no completando los 10 puntos necesarios para la clasificación del lupus eritematoso sistémico. Además de que ningún laboratorio de tipo inmunológico estuvo positivo en nuestro paciente. Finalmente, con el cuadro clínico, los hallazgos radiográficos que se encontraron, así como las tiradas de médula ósea, encontramos el diagnóstico de este paciente como una artritis leucémica, de las cuales voy a hacer una breve revisión de la bibliografía y algunos artículos que se han publicado acerca de esta serie. Para recordar la leucemia limpoblástica aguda, es una neoplasia maligna, la cual es la más común en la edad periátrica, siendo de un 30 a un 40 por ciento de todas las neoplasias. Debe ser un diagnóstico diferencial en aquellos niños que cursan con una afección osteoarticular, ya que de un 15 a un 30 por ciento de los pacientes con leucemia limpoblástica aguda pueden presentar estas afecciones al inicio de la enfermedad y no llevar y retrasar el diagnóstico de esta enfermedad. Como causas o posibles explicaciones de un dolor y por qué se genera el dolor articular en la leucemia limpoblástica aguda, se encuentran varias teorías, siendo esto una infiltración sinovial por aquellas células plásticas, además de que se usan con una hemorragia trombocitopénica a nivel de la articulación o puede estar dada por una sinovitis, por depósitos de inmunocomplejos o bien como una reacción sinovial con una infiltración al periodo óseo o a nivel capturado. Dentro de las características clínicas, es importante recalcar que del 20 al 90 por ciento de estos pacientes van a acusar con un dolor, el cual es inicio repentino, es intermitente, es localizado y es de tipo frustrante y severo. Las características nos la marca la literatura como un dolor desproporcionado con la inflamación de las articulaciones, además de que este dolor y esta sensibilidad van a estar alejados de lo que es la articulación, van a tener una ubicación a nivel de las metágenes. Usan estos pacientes con disfrutales nocturnos y la regresión del dolor óseo puede ser, va a ser severo, bueno, la regresión de ese dolor va a ser al iniciar el tratamiento y en caso de presentar una recaída de la enfermedad, estas manifestaciones se pueden presentar de manera similar a lo que fue la presentación inicial de la enfermedad. Dentro de los signos de alerta roja en artritis leucémica, encontramos que es un dolor de tipo insoportable que puede llegar a provocar despertares nocturnos con una postración en cama que es de un inicio agudo, que tiene un dolor alrededor de la articulación en lugar de lo que es la articulación, que hay una ausencia de un patrón reconocible de aceptación articular y también cursan competequias, adenopatías, ecuartas plenomegales y manifestaciones a nivel de la biometriomática con una leucopenia con predominio de linfocitos, así como una trombocita pene. Dentro de las manifestaciones radiológicas que podemos encontrar en estos pacientes van a ser las líneas leucémicas o bien las leucopenia o una formación periódica de hueso nuevo, que ya les había mencionado en las imágenes de nuestro paciente, se impulsa con varias características de estas manifestaciones. Dentro de las líneas leucémicas, el 90% de los pacientes pueden usar con esta presentación, siendo dado por una disfunción metabólica de tipo generalizada, que va a interferir con una adecuada osteogénesis en el sitio de la placa de crecimiento herpeticiario. Se van a ubicar principalmente en sitios de rápido crecimiento, como el tramo extremal y el vital, además de la tiga proximal, el húmero y el rato. La formación periódica de hueso nuevo se presenta de un 2 a un 50% de los casos, generalmente se asocian a otras las lesiones osteolíticas y se van a dar principalmente a nivel de la diófisis de la tibia y del peroné y pueden afectar un segmento o bien toda la circunstancia del hueso. Esto está dada por una formación debajo del periódico, después de que no hay una implicación leucémica en la cavidad medular, lo que alcanza y le falta lo que es el periódico de la corteza. Y las lesiones osteolíticas se presentan en el 10 a 50% de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Es una combinación de una infiltración leucémica de la médula ósea, como una hemorragia local y una osteoporosis del hueso adyacente. Se van a asociar con una desgastamiento cortical, con o sin una reacción periódica y generalmente afectan a huesos tubulares planos y también a nivel de lo que son las intestinales y secuencias largos. Las lesiones óseas escleróticas son las menos comunes de esta presentación, siendo en un 3 a un 7% de los casos. Se van a desarrollar principalmente durante el curso del tratamiento y generalmente están dada por una formación reactiva de hueso nuevo, secundaria a esta leucemia, a una infiltración, a un parto 2, generalmente resuelven completamente después del inicio del tratamiento. La osteoporosis se da en un 90 a un 41% de los casos, no es específico de estos pacientes y está causada por una alteración del metabolismo de las proteínas y de los minerales. Generalmente se pueden presentar a nivel de la columna vertebral y en dado caso pueden presentar fracturas patológicas. Dentro de los estudios que hemos revisado se encuentra el estudio de los síntomas reumáticos en pacientes con leucemia y linfoma en un estudio de tipo retrospectivo. Este es un estudio de tipo retrospectivo en el cual se incluyeron 166 pacientes recién diagnosticados con la enfermedad linfográfica aguda, así como 95 pacientes con diagnóstico de linfoma, con una serie de 1999 hasta 2009, en donde se reportó que de edad a los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, 124 pacientes eran varones, con una media de edad al diagnóstico de 5.1 años y la leucemia más común fue en un 97% la leucemia linfoblástica aguda y en un 3% la leucemia mieloide aguda. Dentro de los síntomas músculos esqueléticos, aquellos pacientes con leucemia se presentaron como manifestaciones de primera instancia, manifestaciones músculo esqueléticas en un 20% de los casos y solamente 2% de los pacientes con linfoma presentaron síntomas de tipo músculo esquelético. En esta tabla podemos ver los síntomas que estuvieron más asociados, están aquellos pacientes con leucemia linfoblástica aguda y con manifestaciones de tipo músculo esquelético, siendo principalmente la fiebre en un 30%, la irritabilidad en un 24% y la fatiga en un 21%. Esta información del lapso de tiempo promedio en el inicio de los síntomas y el diagnóstico de la lucemia fue de 52 días con un rango de 5 a 721 días, por lo que les comentaba de retraso en el diagnóstico temprano porque no se piensa en una primera instancia en estos pacientes. Dentro de las articulaciones que más se vieron afectadas dentro del involucro articular fueron la cadera en un 21%, la rodilla en un 9%, la columna vertebral en un 12%. En este otro artículo de Gupta et al nos habla de las presentaciones artísticas en la lucemia linfoblástica aguda en niños en una corte del norte de India. Como objetivos de su estudio fueron destacar la presentación de la lucemia linfoblástica aguda en los niños para diferenciarlo de lo que era una artística en la lucemia linfoblástica juvenil, siendo un estudio de casos y controles en el que evaluaron de un periodo de 2005 a 2008. Como manifestaciones de signos y síntomas de tipo constitucional y con una especie significativa, se encontró que las artralgias fueron más frecuentes en pacientes con A.J. El dolor nocturno fue más frecuente en pacientes con lucemia linfoblástica aguda. La rigidez matricina fue más frecuente en pacientes con artritis idiopatica juvenil y el dolor de tipo no articular fue más común en los pacientes con lucemia linfoblástica aguda. Entre los valores hematológicos, tanto igual a una comparación en pacientes con lucemia linfoblástica aguda y artritis idiopatica juvenil, se encontró que el conteo plaquetario fue más bajo en aquellos pacientes con lucemia linfoblástica aguda y al contrario, en los pacientes con A.J. se encontró una trombocitosis. En los pacientes con lucemia linfoblástica aguda se encontró una lupocitosis con una hemoglobina menor de 11 y un conteo lupocitario menores de 4.000. Por lo que otro de los diagnósticos que ellos encontraron, que fue más común, pues fue en su suporte de 11 pacientes, 9 pacientes presentaron el diagnóstico de A.J., seguido únicamente de los pacientes con fiebre reumática aguda. En cuanto al dolor óseo de tipo no articular, causaban despertares nocturnos, estaban presentes en 7 de 11 pacientes con lucemia linfoblástica aguda, pero en ninguno de los niños con afectos idiopatica juvenil. En este otro estudio nos hablan de las características clínicas, las manifestaciones musculoesqueléticas y la correlación con los inmunofenotipos, en pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Aquí su objetivo fue evaluar la asociación entre estos síntomas y las características biológicas de la leucemia, así como la respuesta de los pacientes a la prevención o a un tratamiento y al resultado de los pacientes. En esta tabla encontramos que en aquellos pacientes que presentaron tanto síntomas musculoesqueléticos o que no presentaron síntomas musculoesqueléticos, encontraron que aquellos pacientes que tenían síntomas musculoesqueléticos tenían un menor tamaño o no presentaban patos plenomegalia, además de que los leucocitos eran menores de 20.000 y la hemoglobina era menor de 7 en aquellos pacientes que no tenían síntomas musculoesqueléticos. Esto del linaje de la 7 de la leucemia linfoblástica aguda se encontró que en aquellos pacientes que tenían síntomas musculoesqueléticos, el tipo celular C fue el más frecuente, siendo una presidencia citrativa menor de 0.01. En el estudio de Hitchcock, su objetivo fue evaluar el valor de los marcadores diagnósticos derivados de datos clínicos, así como una predicción de una posible malignidad utilizando una corte de pacientes. En esta se incluyeron 71 niños con la hemoglobina linfoblástica aguda y 206 pacientes con la previsión biopática juvenil. En esta tabla se encuentran los valores de P significativas en donde evaluaron aquellos pacientes con la hemoglobina linfoblástica aguda que tenían una, bueno, los blastos eran negativos, así como pacientes con la fritis biopática juvenil. En estos pacientes se encontró que había un descenso de hemoglobina en los pacientes que tenían blastos negativos, o bien el dolor nocturno era más frecuente en aquellos pacientes con la hemoglobina linfoblástica aguda y el conteo de los leucocitos era menor en aquellos pacientes con la hemoglobina linfoblástica aguda y el conteo plaquetario era normal en aquellos pacientes con la hemoglobina linfoblástica juvenil. En el estudio de Brick, su objetivo fue identificar a los niños con la hemoglobina linfoblástica aguda con una afectación articular y comparar sus características y resultados con aquellos niños con la hemoglobina linfoblástica aguda sin afectación articular por un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo y se incluyeron 286 niños en un periodo de 1992 a 2013, todos ellos con diagnóstico de la hemoglobina linfoblástica aguda. En esta tabla se hace una comparación en aquellos pacientes con la hemoglobina linfoblástica aguda que tuvieron un involucro articular y que no tuvieron un involucro articular donde se observó igualmente una especie indicativa a nivel de lo que era el involucro, bueno, de un dolor no articular presente a nivel de pierna con un dolor a nivel de la columna que era más frecuente en aquellos pacientes que tenían un involucro articular y en aquellos pacientes que no tenían un involucro articular estaban con más síntomas constitucionales como fatiga, anorexia o dolor abdominal, cefalea o anorexia. Respecto a los valores a nivel de laboratorio, los signos de citopenia fueron más frecuentes en aquellos pacientes que no tenían un involucro articular siendo un 72% de estos pacientes contando de fiebre, de palidez, de sangrados y a nivel de la pisteromegalia se encontró que igualmente en aquellos pacientes que no tenían un involucro articular era más frecuente la presencia de pato o esplenomegalia o linfadenopatía y a nivel de lo que era el conteo plaquetal el conteo a nivel de la biometría hemática se encontró igualmente mayores alteraciones a nivel de los pacientes que no tenían un involucro articular por ejemplo, una hemoglobina menor de 10 o una trombocitopenia con menores de 100.000 plaquetas con una leucocitosis y la presencia de blast además de una elevación de ácido úrico y de una de hidrógeno saláctico concluyendo ellos que 53 pacientes es decir, el de 18.5 conscientes de estos niños presentaron dolor articular localizado y la mitad presentaba signos de artritis el número medio de articulaciones afectadas en los niños que tenían el linfoblástico aguda fue de 2.5 presentándose más como una tipo oligual artritis asimétrica y los diagnósticos erróneos que se presentaron o los diagnósticos con los que se enviaron fueron artritis activa, osteoméritis y artritis idiopática juvenil se encontró que la supervivencia global libre de eventos a 5 años fue superior para los niños que tenían una afectación articular siendo un 94% frente a un 87% y un 96% para ser libre de eventos a 5 años frente a un 83% en este artículo donde nos habla de la persistencia de dolor osteoarticular en los niños como los laboratorios y las manifestaciones clínicas tempranas sugestivas de linfoblástica aguda fue un estudio de casos y controles de tipo multicéntrico en el cual se incluyeron 49 niños con linfoblástica aguda y 98 niños con artritis idiopática juvenil en donde igualmente compararon los pacientes que tenían linfoblástica aguda así como artritis idiopática juvenil encontrando que el dolor de tipo no articular era más común en los pacientes con linfoblástica aguda y los síntomas generales se presentaban más en pacientes igualmente con linfoblástica aguda siendo la artemia, la anorexia y la pérdida de pesas las más frecuentes y significativamente estadísticas y a nivel de lo que es la artritis pues fue más común en aquellos pacientes con artritis idiopática juvenil y la presencia de adenopatía de patas plenomegalia fue más frecuente en aquellos pacientes con linfoblástica aguda los síntomas de trombocitompenia se presentaban igualmente en pacientes con linfoblástica aguda en un análisis multivariado mostraron que tanto el dolor óseo no articular y los síntomas generales como astenia anorexia o pérdida de peso así como neutropenia menores de 2.000 neutrófilos trombocitopenia se asociaron mayormente con una presencia de linfoblástica aguda con un intervalo de confianza de un 95% ellos proponen este algoritmo que es con el que voy a finalizar la plática donde nos podría definir aquellos pacientes con un dolor óseo articular mayor de un mes que cursan con hepato plenomegalia o que tienen linfadenopatía se debe de hacer directamente ellos proponen una examinación o un expirado de médula ósea en aquellos pacientes que cursan con hepato esplenomegalia o linfadenopatía que no cursan con estas características debemos ver si hay fiebre o si hay una elevación de los marcadores inflamatorios si presentan una inflamación o una elevación de estos marcadores tenemos que evaluar si hay un dolor de tipo no articulado de tipo óseo y si presenta algún síntoma general como los ya mencionados o bien con un valor de referencia de neutrófilos menores de 2.000 o unas plaquetas menores de 300.000 todos estos siendo candidatos a realizar un aspirado de médula ósea en aquellos pacientes que no tienen esta sintomatología refieren que se tiene que monitorizar tanto clínica como biológicamente para continuar un seguimiento de estos pacientes y nada bueno el artículo que que tiene parte del doctor listo Lupita, muchas gracias por tu presentación. A continuación, les voy a presentar el estudio que realizamos en nuestro servicio de artritis leucémica. Este, bueno, el estudio que yo les voy a presentar, se titula Discriminación entre artritis idiopática juvenil y artritis leucémica. Algo que hay que tomar en cuenta en los estudios que le presentó la doctora Guadalupe, es que en muchos de ellos no presentaban los pacientes una artritis real, sino que eran más que nada manifestaciones osteoarticulares, como son artralgias, mialgias, o dolor óseo, incluso cogeran cuando estaban afectados de cadera. No en todos existía una artritis verdadera, son muy pocos los que te refieren cuántos tenían una verdadera artritis. Además de que algunos de ellos cursaban ya con blastos en sangre periférica, lo que te hace ya muy fácil el diagnóstico de leucemia. Entonces, vamos a empezar con el estudio. El objetivo de nuestro estudio fue determinar las diferencias clínicas y de laboratorio entre la artritis leucémica y la artritis idiopática juvenil al inicio de la enfermedad. Tomamos pacientes menores de dieciséis años de ambos sexos que se valoraron inicialmente en el servicio de reumatología pediátrica. Esto fue de enero de dos mil doce a diciembre de dos mil quince con el diagnóstico de una que no contaran con blastos en sangre periférica y que tuvieran una artritis clínica. En los que el diagnóstico final fue leucemia linfoblástica aguda o artritis idiopática juvenil. Las variables clínicas que tomamos fueron la edad en años, el inicio de que llegaba con nosotros, la intensidad del dolor con una escala visual análoga del cero al diez, la presencia de dolor nocturno, este definido como un dolor que despertaba al niño al estar durmiendo en la noche. Si remitía uno con analgésicos, presencia de fiebre, pérdida de peso, síntomas B como la diaforesis nocturna, adenomegalia, y hepatoesplenomegalia. Las variables de laboratorio que tomamos en cuenta fueron la hemoglobina, leucocitos, neutrófilos, linfocitos, y plaquetas, además de velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, deshidrogenasa láctica, y factor reumatoide. El análisis estadístico fue con estadística descriptiva, y este chico adreir riesgo relativo cuando teníamos variables cualitativas, y Udeman-Widney o prueba de T para la comparación de medias entre los grupos, considerando significativa una P menor de 0.05, utilizando el software estadístico SPSS 15. Los resultados de nuestro estudio son los siguientes, un total de 34 pacientes, 9 pacientes con artritis leucémica, se compararon con 25 pacientes con artritis idiopática juvenil. Estas son fotografías de los pacientes con artritis leucémica, en los que se observa el aumento de volumen en las articulaciones que iban desde oligoartritis asimétricas a poliartritis de articulaciones pequeñas de mano. La edad fue menor en los pacientes con artritis leucémica, 7.5 años, comparado con 10.7 años en los pacientes con IJ. Esto se puede explicar de que, dado que el pico de presentación de la leucemia es menor comparado con los pacientes con IJ, aquí resultó ser significativa esta diferencia de edades. En el género no hubo diferencias. El patrón de afección articular en los pacientes con artritis leucémica fue de igual manera oligoarticular y poliarticular, con 44% cada uno, y un paciente se presentó con sacroilitis. Hay que tomar en cuenta aquí que 75% de esos pacientes que se presentaron con afección oligoarticular, la artritis tenía la característica de ser migratoria. ¿Qué quiere decir eso? Que la artritis se presentaba cuatro días en un codo, se quitaba y se pasaba a la rodilla y ahí duraba otros cuatro días, iba migrando de articulación en articulación. En los pacientes con IJ, los patrones más frecuentes fueron las afecciones poliarticulares, tanto factor reumatoide negativo como factor reumatoide positivo. El tiempo de inicio de los síntomas fue menor en los pacientes con artritis leucemica, cinco punto cinco meses contra trece punto ocho meses. Esto también explicado por las características de la sintomatología en las leucemias, que tiende a ser más explosiva y más importante y lleva al paciente a buscar atención médica de manera más temprana. la intensidad del dolor fue muchísimo mayor en pacientes con artritis leucemica. En todos los pacientes se refería como un diez de diez y en los pacientes con IJ tuvo un promedio de seis punto seis en la escala visual análoga del dolor, siendo esto también significativo. El dolor nocturno igual significativo, presenta en sesenta y seis por ciento de los pacientes con artritis leucemica y en cuatro por ciento de los pacientes con IJ, una P significativa, confiriendo un riesgo relativo de cuarenta y ocho. La remisión del dolor con analgésicos, en los pacientes con dolor articular por leucemia, este no va a remitir con analgésicos. Le des el que le des, no va a presentar remisión y en IJ, el setenta y dos por ciento va a remitir con el uso de antiinflamatorios no esteroideos, una P significativa, un riesgo relativo de dos punto dos, para que sea artritis leucemica, si no remite el dolor con los analgésicos. La fiebre, también más frecuente en artritis leucemica y en IJ estuvo presente en doce por ciento, esto más que nada en pacientes con artritis sistémica, siendo también significativa un riesgo relativo de catorce. La pérdida de peso es mayor en los pacientes con leucemia, setenta y siete contra dieciséis, un riesgo relativo de dieciocho. La diaforesis nocturna se presentó solo en pacientes con artritis leucemica, en IJ no se presentó, un riesgo relativo de cuatro punto cinco, las adenomegalias, también más frecuentes en artritis leucemica, un riesgo relativo alto con este parámetro clínico de ciento noventa y dos, la patrosplenomegalia también, cuarenta y cuatro contra cuatro por ciento, un riesgo relativo de diecinueve. Eso fue en cuanto a los parámetros clínicos, ahora vamos a pasar a los parámetros de laboratorio. La anemia se presentó más en pacientes con artritis, aquí definiéndola como una hemoglobina menor de once. Esta estuvo presente en cincuenta y seis por ciento de pacientes con leucemia versus ocho por ciento de pacientes con IJ, riesgo relativo de catorce. Aquí el valor promedio de hemoglobina fue de diez punto nueve en artritis leucemica y trece punto uno en IJ. La leucopenia también más frecuente en artritis leucemica, pero como ven, no se presentó en todos, sesenta y siete por ciento y ausente en artritis idiopática juvenil, una P significativa con un riesgo relativo de nueve. La cuenta promedio de leucocitos en pacientes con artritis leucemica de tres mil quinientos cincuenta contra nueve mil setecientos cincuenta de IJ. La leucopenia, este fue el parámetro de laboratorio más significativo, estuvo presente en ochenta y ocho por ciento de los pacientes, incluso pacientes que tenían cuentas leucocitarias normales, trombos, plaquetas normales, y hemoglobina normal, el dato que llamó la atención fue la neutropenia, considera aquí como menos de mil quinientos neutrófilos. El riesgo relativo fue veinticinco. Como les comento, el parámetro más alto en cuanto a las pruebas de laboratorio que se realizaron, la cuenta promedio de neutrófilos en artritis leucemica, cuatrocientos setenta y tres, contra seis mil quinientos cincuenta y seis en artritis idiopática juvenil. La trombocitopenia se presentó en cuarenta y cuatro por ciento y no estuvo presente en la artritis idiopática juvenil. Muchos de los estudios que nos presentó Lupita consideraban no tanto trombocitopenia, sino una cuenta de plaquetas normal baja, que va de ciento cincuenta mil a doscientos cincuenta mil para considerarla dentro del rango de afección por leucemia, considerar esas cifras. La cuenta promedio de plaquetas cae dentro de esta cifra que les comento, ciento setenta y mil plaquetas, y en artritis idiopática juvenil el promedio fue trescientos setenta y cinco mil plaquetas. Parámetros que no tuvieron ningún, ninguna significancia estadística, está en la velocidad de segmentación globular, la cuenta de linfocitos, la proteína C reactiva y la deshidrogenasa láctica. Aquí en este cuadro podemos ver todos lo que les comenté ahorita en cuanto a resultados y si fue significativo o no, y podemos ver en esta gráfica que prácticamente con un buen interrogatorio y con una biometría hemática es posible diferenciar ambas entidades, una artritis por leucemia y una artritis idiopática juvenil sistémica. Entonces, como pueden ver, este, aunque hagamos una buena clínica, un buen interrogatorio de ese tipo de dolor y una biometría, la analicemos bien, podemos llegar a diferenciar estas dos entidades y que no se nos vaya a ir un diagnóstico tan importante como este. Bueno, como conclusiones, lo que ya les comenté, con parámetros clínicos, dentro de estos los más significativos fueron el dolor desproporcionado al grado de artritis, la presencia de dolor nocturno que despierta al paciente, la pérdida de peso, y las adenomegalias principalmente nos ayudan a diferenciar una artritis idiopática juvenil de una artritis por leucemia. Y los parámetros de laboratorio, toda la biometría hemática salió significativa, pero el dato que más se presentó fue la neutropenia. ¿Qué limitaciones tiene en nuestro estudio? Es una muestra pequeña, pero es un reflejo de la rareza de ambas enfermedades, y sobre todo de la rareza de que la leucemia se presente con una verdadera artritis, que es lo que sí nos puede llevar a nosotros como reumatólogos a confundirnos en el diagnóstico. Y a favor, es que el 100% de nuestros pacientes tuvieron una artritis verdadera, y eso nos ayuda a que al hacer la comparación, ayude al clínico a diferenciar muy bien estas entidades y poder llegar al diagnóstico correcto. Agradezco mucho su atención, este sería todo de mi parte, les dejo el código QR para que nos manden su evaluación de esta ponencia, y quedamos abiertos para sus respuestas, para sus preguntas, perdón. Gracias. Hola, ¿y preguntas? Por el chat o pregunten directamente. Ya nos pregunta que si algunos de estos pacientes tuvieron tratamiento esteroideo. Sí, algunos de ellos sí tuvieron tratamiento esteroideo. Aquí pues lo que tiene que hacer el clínico es hacer un interrogatorio de cuando empezó los síntomas y determinar si realmente era un dolor de tipo inflamatorio y partir de ahí. Aquí es válido que si tienes la duda de que el diagnóstico sea correcto, suspendas tratamiento y evalúes a tu paciente sin efecto de medicamentos, porque sí, el uso de esteroides y de fármacos modificadores de la enfermedad puede enmascarar mucho los síntomas y darte cuenta hasta que ya trae blastos en sangre periférica, hiperleucocitosis, o datos de pobre pronóstico para la glucemia. Entonces, si ya le iniciaron algún tratamiento, lo que hay que hacer es suspenderlo ante la sospecha clínica de una de estas entidades y vigilar al paciente. aquí dicen que qué porcentaje se presentó al inicio la biometría amática sin alteraciones y cuánto se tardaron en mostrar alteraciones en estudios de laboratorio. Bueno, fueron alrededor de un 20 a 30 por ciento que no tenía ninguna alteración, tanto en cuenta de leucocitos, cuenta de este plaquetas, o cuenta de, o la, el valor de la hemoglobina. Aquí lo que nos ayudó más fue los neutrófilos bajos. Podrías tener una cifra de leucocitos normal, pero los neutrófilos eran bajos, y en ese caso es más sugestivo de leucemia, por lo que hay que abordarla como tal. Y la otra es cuánto tardaron en mostrar alteraciones en los estudios de laboratorio. La mayoría ya traían estas alteraciones sutiles en sus estudios iniciales, pero el clínico no se dio cuenta de que tenían esas manifestaciones sutiles y no les tomó importancia, pero la mayoría traen este tipo de afecciones hematológicas leves. Entonces tienes que ser muy cuidadoso cuando los evaluas, porque por ahí dicen que el diablo se esconde en los detalles, entonces sean minuciosos al evaluar esas biometrías semáticas. Que si la artritis asociada no plese serosiva, no, no es erosiva, pero presenta lesiones líticas en el hueso, que es algo muy diferente, ¿no? La localización de las lesiones líticas va a estar en localizaciones diferentes. Las lesiones líticas son más en la cortical, un poquito más hacia la diáfisis, en la artritis leucémica, no tanto localizadas periarticulares, o donde se espera que se inserte la sinovial. Estas son más hacia el centro del hueso y más diseminadas, no son solamente lesiones en ese borde donde se inserta la sinovial. El paciente que tuvo sacroilitis, sí, pues la sacroilitis era infiltración leucémica, entonces al dar tratamiento de la leucemia, mejoró ese, este, ese dolor sacroiliaco mejoró al iniciar el tratamiento para la leucemia, porque en este caso los hallazgos son por infiltración leucémica, no por una verdadera artritis. No, no tuvimos casos asociados a uso de biológico, todos los pacientes eran relativamente nuevos, este, y, este, tenían más que nada esteroide porque el dolor es muy impresionante y eso lleva al clínico a quererlos ayudar con un poquito de esteroide, pero en este caso no es tan beneficioso, pero este, ninguno con biológico, solo esteroide y farm. Nos preguntan también si influye en la mortalidad de la leucemia. La presentación articular de la leucemia nos lleva a que tenga un mejor pronóstico, porque este tipo de leucemias tienden a mantenerse más en el espacio intramedular, a que irse fuera de la sangre, por eso es difícil a veces diagnosticarlas, porque no te presentan citopenias o, este, o blastos en sangre periférica. Entonces, estas leucemias tienden a quedarse más intramedular y los estudios han mostrado que tienen un mejor pronóstico cuando se comparan con leucemias que no se presentaron con síntomas musculoesqueléticos, entonces, este, se influye en la mortalidad, pero disminuyéndola. Hay menos mortalidad en pacientes que se presentan con este, manifestaciones musculoesqueléticas en la leucemia. El paciente en este momento, nos preguntan que cómo se encuentra, pues el paciente está recibiendo quimioterapia, está en su esquema de inducción, está internado, porque pues está tratando de su leucemia. Aquí otra pregunta, que si en práctica clínica, ¿a quiénes se les hacen aspirado? Y a quiénes le inician tratamiento sin aspirado, ¿qué criterios tomamos? Pues tomamos todos estos criterios que les comento, la clínica, ¿no? La clínica te va a mandar a decir qué hacer. Entonces, si tu dolor es un dolor inflamatorio, si no tienes estas citopenias, incluso con cambios sutiles, si todo checa para que sea una artritis inflamatoria, inicias tratamiento, no es necesario hacer aspirado de médula ósea en todos estos pacientes, solamente en los que la clínica y la biometría hemática no checa. Ahí sí hay que tomar una biometría hemática, una aspirada de médula ósea para descartar la leucemia, pero este, la clínica, con la clínica y la biometría hemática, puedes decidir si haces un aspirado o no, con estos actores que les comento. Nos preguntan que si algún paciente presentó reporte de aspirado de médula ósea normal o inespecífico y cuántos pacientes presentaron factor reumatoide positivo. Y en ese sí hubo diferencia, pero este, aquí la diferencia es a favor de artritis, que si tiene factor reumatoide positivo, va a ser más probable que sea una artritis idiopática juvenil a que sea una leucemia, pero solamente ese grupo de artritis idiopática juvenil con factor reumatoide positivo fue el que la tuvo positivo del total de los pacientes, pues no. Este, y este, si en algunos pacientes el aspirado es normal o inespecífico, en algunos pacientes sí, y en estos hay que tener cuidado. Si tu clínica te apoya mucho el diagnóstico de que el dolor es oncológico y el paciente te llega tratado con esteroides, es probable que no encuentres la cantidad de blastos suficientes para hacer el diagnóstico de leucemia o que no encuentres blastos. Entonces hay que dejarles un periodo, por decirlo de alguna manera, de lavado para que no estén en contacto con esteroide y si tienen blastos, empiecen a subir en la médula ósea y cuando hagas tu aspirado te salga positivo. Entonces tienes que tomar en cuenta también esa temporalidad del uso de esteroide y farmes que sí puede modificarte la médula, incluso llevarte una remisión, pero tarde o temprano esos pacientes van a brotarles nuevamente la leucemia. Entonces esperar para hacer el aspirado si es que estuvo en tratamiento con estos medicamentos que modifican la leucemia. Una vez que se diagnostica artritis leucemica, ¿a qué tratamiento responden mejor? Y si una vez resuelta su patología pueden tener secuelas. Pues aquí la artritis es causada por la leucemia, entonces inicias tratamiento para la leucemia y se quitan los síntomas de artritis y este si quedan algunas secuelas, no, 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 al tú tratar la leucemia se quitan estas manifestaciones este músculo esqueléticas de la leucemia y no quedan con secuelas. Aquí nos preguntan cuál fue la articulación más afectada y si existieron pacientes este que ocuparon más de una aspirada de módula ósea para el diagnóstico de leucemia. Bueno, la articulación más afectada son las rodillas y el patrón más frecuente es la olivartritis migratoria de articulaciones grandes, codos, rodillas, caderas, tobillos. Y si hubo pacientes que ocuparon más de un aspirado de médula ósea, en nuestro caso no, porque dejamos a los pacientes este evolucionar uno o dos meses sin esteroide hasta que regresa nuevamente la sintomatología y en ese momento tomamos el aspirado y este es cuando salen positivos, sobre todo como les comento, dejar que pasen tiempo sin esteroide y sin farme para que la leucemia brinque bien y el aspirado de médula ósea sea de utilidad. Bueno, ya no veo preguntas aquí en el chat, entonces no me resta más que agradecerles a todo mundo, agradecerle al consejo por permitirnos tener estas sesiones este conjuntas nacionales de pediatría y pues esta sería la última de pediatría del año. Muchas gracias a todos por su atención y quedamos al pendiente de la evaluación que nos den con el código QR. Muchísimas gracias. Doctora Moni. Sí, pues muchas gracias a todos, buenas noches. Quiero expresar públicamente que bueno, nuestro doctor Alfonso Torres, nuestro consejero vocal y responsable del examen teórico de reumatología pediátrica. Bueno, de manera brillante ha coordinado todas las sesiones de reumatología pediátrica, todas ellas fueron a su responsabilidad, por lo cual lo felicito muy sinceramente por parte del consejo mexicano de reumatología y bueno, es muy necesario y es justo hacer un reconocimiento público a todos ustedes también que participaron con su tiempo, su expertiz, su su interés para concretar con logro estas sesiones que el día de hoy se clausuran. Muchas felicidades doctor Alfonso Torres, de verdad fue un excelente trabajo y pues no me resta más que darles a todas las buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos, gracias por su atención. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.